Música 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 Atener, ¿tienes batería? ¿están haciendo el trick? No lo sé, Karen, estoy todavía en el response con el drone, me estoy moviendo La cámara se rompe La cámara se rompe Música Me estoy chocando con algo y es Sara Drone Música 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 Hay malo las baterías. Vale, tiene abierto. Contale, contale, sale el cuartito. No puedo salir. No puedo decirte lo witch hasta que no tomen cici y me cojan la puerta. Ya viene Sara. Te digo. Ponte en la puerta, Saruta. Se les ha escapado, me cago en todo. Y ya se fue. No, 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 witchy, witchy. En... ¿Dónde? ¿Esto cómo se llama? En cárcel, en cárcel, perdón. ¿No está en custom? Voy a recargar. Están en custom, chicos. Avisarme y abro chándwich. Escudo. Esperate. Marca otra vez, ¿vale? Ya, lo rompo. No, no lo ha roto. Pero no hay nadie detrás. En el cuartito. El small lo tiene aquí. Mare los maus. Vale, escucha, otro más, otro más. Te pusié agresivo. El chame de un cuartito. Un cuartito, llave. Un cuartito, llave. Un almacén chavales. Cubran. ¿Está en cuartito? No, no me mata, tengo, tengo yo. Cansado. Voy a desbubrir Sissi, ¿vale? Vamos ahí tocado en la ventana, en un cuartito. Melusi no sé dónde, pero está muy tocada también, ¿eh? Sissi, muerta. Muerta Melusi. No estoy cortando, ¿eh? En la oficina. Cuartito muerto. ¿Bueno? El refuser. No me jodas. Voy para allá, Dri, espérate. Cuidado. No está defusando, TNA, cuidado. TNA. ¿Me mata Dri? Joder. Pero oren, ¿eh? Está defusando, está defusando, ¿eh? ¡Joder! ¡De verdad! ¡Aaah! No sé. Está limpio, voy a mirar trasera. Dispositivo en posición. Trasera limpio. Puedes tomar cuchillo. Pon la clima en la escalera. Te voy a mirar oficina. No, ventana de archivos, creo yo. Te digo, oficina limpia. Oficina 1. Lesión. Se acaba de meter. No sé que el deprimiento, sí. No sé. Ahí está. Voy a dronear otra vez, wuchi. Tienen más tiempo. Bueno, es de justo. Pero ¿por qué estáis yendo tantos por ese lado? Vigila en sandwich. Sigue ahí, wuchi. ¿Vale, vale. Si va para un puente, está en fuente. Vale, Dri, ¿estás tú y solo por ahí? Yo simplemente voy a molestar Nada más ¡Vamos, Tero! Muchos gracias por esos 10 meses Cuartito Atravesarle ahí, chicos Está en el cuartito La puerta del cuartito Vale, el vigil estaba por la puerta del cuartito Estaba, ¿eh? Hace un momento Dejame un drone Que yo cubro Claro, claro Puede estar en cualquier lado Puede estar en cualquier lado Está por sandwich, quizás Creo que puede ser que esté en bunker, ¿eh? Sí Sándwich se mueve hacia... No sé dónde está No sé Está por sandwich, creo Atenea, te abro aquí, Atenea Te abro ping-dó Mejor no, ¿eh? Que no te descubres, chico Intenta pusear con ello Espera Despejando el camino Que no lo veo, cabrón ¿Es posible que se ha ido por el príncipe abajo? Puede estar en la tránsula abierta Puede bajar Ah, vale Venga, va a la 6, chico, va ¿Te gusta aquí el tránsito? A ver Sí, déjamelo ahí Esperando en la trampilla, ¿vale? Para que cojáis la rotación A ver, pensar ¿Qué vais a hacer? Vale, hablamos Vamos a irme a plantar en la tránsula ¿Dónde, Gucci? Puesta de príncipe Vigil debajo del servidor justo, ¿eh? Sí, aquí Pin uno Se va la rotación Melusi dentro Buenísima Tenía Cuidado, Zora Lo tienes en la puesta Ah, era esa Vigil debajo de la trampilla de server Creo Quizás fue azul No lo sé si pudo subir Tener cuidado Chico, voy a bajar abajo para la ventana Que uno vaya para main Y el otro se quede cubriendo arriba la rotación ¿Vale? Vale, víil en punto Detrás del desbloque marqué antes Me rompió el drone De server Chico, ¿me habéis escuchado? Venga Uno para príncipe ya Y otro cubriendo arriba Aquí no hace cada cosa Decidlo Zora, deja de... Zora está arriba Vale, Zora arriba Zora, ven aquí Te vas a main A la puerta W Sí, míradme Corre, rápido ¿Vale? Cubres ahora la rotación Estoy entrando ¿Vale, chicos? ¿Me mata? Está muy tocado Debajo de la... Debajo del servidor 20 de vida Joder Se han quedado sin tiempo Buen intento, ¿eh? Vamos Hostia Te has comido el insulto así Gratis, ¿eh? No, no, gratis No, no, gratis Venga, Sara ya no dronía Ahora quien dronía Va a ser Zora No le he visto al Vigil No pasa nada ¿Dónde? 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 Tendréis en arriba En la puerta De CTV Mi último droneo, vaya Tenéis que romperme Los mutas desde arriba Gente, ¿vale? Sí, sí, tranquila Vigil taquille Tiene puerta abierta La taquille Jager, te trae la mesa de Sissi Vente, estás cubrido en la puerta Vamos a aplicar un poco, ¿eh? ¿Cómo está posera? Ahí tienes arriba, ¿eh? En CTV tienes una, la pose típica de Drift Que vaya uno a la ventana ¿Quién es el personaje? Trasera Cuarto de lesión, fondo Jager 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 es positivo Roneo Cubrir trasera, un segundo Déjame mirar bien Porque no me está quedando claro Tengo taquilla, ¿vale? El taquilla es uno, chicos En la puerta de taquilla Agresivo, ¿vale? Vale, sí, es el Vigil Jager creo que está solo en CTV Wichi, ¿eh? ¿Qué parte está? A pelo, por ahí Correteando Se está moviendo No sé exactamente Tenéis a uno justo abajo, ¿eh? Bueno, que tengo la carga No lo sé, bro No lo sé Necesito un drone, Wichi Voy No, también está ¿Un drone? Otro neo yo, venga Atento para entrar a por él Sora, tú entras por cafetería Vamos, Sora Vale, buena Cuidado, que estamos en el otro lado, ¿eh? Vale, voy a abrir la trompilla Te lo dejo yo ya ahora para lanzar el drone, ¿vale? Rota cámara, voy a romper los mutos Mira, Sarita, aquí lo tienes, ¿vale? Para abrirlo El de arriba, el de taquillo Ropí los bandis, venga Vale, abriendo Ropí los bandis y mutos también Tío, abro el pasaporte también, hermano Vale Para hacer presión Ronear punto a alguien que pueda, por favor Aquí La bomba pequeña ¿Dónde? La bomba chica Espera, estoy droneando a una bomba chica No, pero no se puede apoyar, ¿eh? Vale, está ahora Que no hace falta que vayas para allá Me rompí aquí a tu carcel Me cago en Dios, no me olvides Vale, cabrón, venga, ya Dale Y vete de ahí, vete a cárcel Vale, abriendo Vale, cárcel clean, ¿eh? Sí, ¿y la bomba pequeña? Porque yo vi a uno Partito pequeño, la bomba ¿Dónde? Partito pequeño Hay uno en la ventana, dos mes, chicos Y de cárcel Te abrí, te abrí Te abrí, te abrí Te abrí, sí El mute sube Skyrass de main No tenéis el L ya Creo que con el beat Me la dio Voy a plantar en la puerta, chicos, ¿vale? En la ventana, perdón Quiero que hay huecos arriba Está el mute arriba, ¿eh? Avísenlo Uno por el bridge de pasaporte Tanto ya Cuarto vídeo Me voy afuera, chicos Está en la escala de Prince Arriba ¿Vale? Tengo partido Bueno No abandonéis el piso de arriba Bajo ningún concepto Porque es que Si llegan a subir Y matan a Atenea plantando Perdemos la ropa Sí, pues está ahí una canción a full, tío A ver si Pasa Rappel ya Rappelan fuera Buenas, Sara Buenas, Wiki Ay, pobre gusto Rappelan fuera, ¿no? Es que Y es que huelen las mesas Ay, se ha muerto Sofía, ¿entra por aquí? ¿Lo tienes que ver a tener? ¿Dónde? No, no entró, no entró Vale, pensé que entró porque fue tenida Lo tenéis fuera en el pastillo de balcón, ¿eh? ¿Lo cubres tú solo? ¿Tenéis control de trasera, chicos? Yo tengo capa, ¿eh? Ah, me voy para atrás, ya está Vale, vale Yo estoy en típica Me abre la Sofía ¿Desde dónde? Desde el pasillo de fuera Me mató Hay tres, hay tres Tenéis tres en el pasillo fuera Voy a abrir el cuartito Para hacer presión Sí, sí, green, ¿vale? ¿Dronea? ¿No tiene un drone? En la L ¿Dronea en oficina? ¿Me ha visto el drone? No, da igual que te vea Lash con el traje esto de mierda Pasillo de L Va hacia oficina, el doble ¿Qué pincho? Ah, en la L todavía Llega la skin guarra, ¿eh? Está entrando uno por abajo Muerta no, más afuera Uno abajo Tengo otro por pasillo, Dream No lo veo Está en CCTV ¿Lash muerta? Bueno Uno abajo y otro fuera Uno abajo y otro fuera, vale Creo ¿Abajo hubo uno? O estaba Pero posiblemente ya subió Y fuera hay uno Sí, CCTV Pobre pito Es lo que voy a hacer Tengo pito, vale, Dream Vale, rappel a uno afuera Que será el de abajo Rapele a uno Fuera Ha ido a Dream Vale ¿Qué ha habido? L4, en la puerta, vale En la puerta Ahí estás perfecta Entrando Ha entrado uno, sí Se mata, Dream De la puerta ¿Ha entrado dentro? Solo está vivo uno de los atacantes Buenísimo, Dream Ah, pues le diste Saltó así Claro, le diste, claro De hecho, no Tienes que haberlo de abajo muy tocado, ¿no? No, porque Mira, que es de en ti Ciérrala, ciérrala Pero déjame entrar Joder, mate Joder, mate La otra Que no puede ver, ¿te has quitado esta sin chapar, eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay un drone fuera Justo de... Ya, ya, ya No puede romper Cuéntate, vida Tardas mucho en esa rotación, eh Querías hacerlo en otro orden Porque te pueden matar Cambiando de cargador Niños por trasera, ¿vale? O dronean O se han puesto una nómada en trasera para que no rotéis ¿Estamos los tres en esta habitación? Voy a poner un lesión en el medio de la puerta Chicos, dronean aduana Dronean aduana En pasaporte, ya Ivana Vais para baño Va para baño Baños que instales Bueno ¿Esto es con Rigo? Abrirme ya baño Si no Se ha metido aquí Está aquí pegadita, eh? La estoy escuchando Si no me equivoco, eh Le rompí los Jairos de la derecha Archivo, Sara Estoy un poco jodida, eh Estoy agresiva Me matan desde arriba, chicos Arriba, Sofía ¿Cómo? Sí, está en el... No sé cómo se llama Arriba, ordenador Archivo Archivo Aduana, te cogas ¿Pero en el dónde? Los atacantes han localizado una bomba No me ha jodido Que me he jodidín El enemigo ha localizado una bomba La tienen sin taquillas, ¿vale? Con Azor Fuerte, Aya, Aduana Otro cuarto Fuerte, Sofía Te puse a la de Nomás muy tocada, arriba Fuerte, Ace Tengo defuser, tengo defuser Baños ¿Enjura? Vale, nomás de arriba Muy tocada Nomás de arriba A uno de vida Defu, custom, ¿vale, Wichi? No hay cámara No pasa nada, no pasa nada Chilo Hablaron y tranquilo Estoy en punto, ¿eh? Dale, papi, te puse Mira, te lo pingué otra vez, ¿vale? Es el ping dos, el de fusel Me encierro con pinchos a ambos lados ¿Eso se puede ir a baña? ¿Cuál es el baño? Me aviso, Ja Vale, se tiró por el patio Venga, menos de 200 seguidores Para los 100 ¿A qué esperáis? Me voy agachado aquí Eso, dejarme ahí Dejarme ahí, dejarme un follow Cabrón, follow, follow Tranquilo, sí, sí 20 segundos ¿Te rompió el dron? Y asome, eso, a ver, me da igual Sí, sí, sí Vale Pusea 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 Buenísimo Buen viejo, chico Ateneo, pero ¿dónde te vas a pillar? Mira, estoy en tu posición No veo ningún disparo de arriba Eh, pues me mató de arriba, chiqui Y sí, yo también flipé Me imagino que, no sé No había trabajo La pieza reforzada Mira, os dejo Lesion En medio del pasillo Justo donde la puerta doble De Office No, 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 no Que me voy a poner Vale, pues no No me deja Te lo pongo aquí Ahí sí Uh, que me rompen No No, no, no Ah, ese fallo mío Tenía que haber hecho esto Me va a matar con un pecho La acera es muerto La puerta de cafetería muerto Era la A La revivo, eh, la revivo A ver, dale, dale Al final ha venido bien, ¿sabes? Que me quede aquí Hay otra más, eh Vale, vale, tranquilo Aire acondicionado, eh Sí, pasó, pasó Es llena de tener acondicionado, sí Flavo Pincho Cuidado el punto Cuidado con cabeza Tira la nada Tengo un cristal ¿Fueron ustedes? Sí, sí, abajo Tengo... Veo las slides, ¿vale? Está en el de la cima Pues se ha agachado la puerta Vale, lo veo ¿Quién me ha matado? Mirate ese Cuadrado, cuadrado el ace Cuidado, cuadrado ace Pero ahora que no tengo por el pasillo Estamos a la izquierda, estamos a la izquierda de la puerta Ya, ya, pero no tengo por el pasillo Pasillo tengo dos pinchos ¿Muertos de hecho? No te preocupes, no te preocupes Vale, lo tienes fuera, vale Lo tienes fuera, en puerta Ventilación, ventilación No, no, es bait, está en ventilación Vale, lo tienes justo, te digo Se cae, se cae a puerta de pasaporte No puede abrir pasaporte Vale, está en zona de bridge Zona de bridge Rota main, pasillito de main por fuera Puerta de main, rompe cámara Está la otra Tengo yo la ventana del punto, vale Dentro, está dentro de main, chicos ¿Vale? Buenísima 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 equipo Atenea, que no estaba difusando Tío, ¿cómo pudiese que me haya matado con la granada ahí, tío? Porque se habrá caído por el hueco, pa' vos Perdona Es hora, tío Escucha, no te preocupes Un segundo, no No pasa nada Te lo llevaste puesto y fuera GG, vamos Joder ¿Qué hago, mi niño? ¿Y qué hago, mi niño? Me lo cargo de hombro ¿Ya eran, no, Tri? No, no Me faltan cinco puntos Dios, qué dolor Ya está agafada Una pena que ahora te quiten 90 y perdamos cinco seguidas ¡Hasta la próxima!